Bien, y el proyecto de ley de voto de independencia de Puerto Rico es aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La ley del estatus de Puerto Rico fue aprobada este jueves por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una votación de 233-191. El proyecto de ley ofrecería a los votantes en el territorio estadounidense tres opciones, estadía, independencia o independencia, con libre asociación. Sin embargo, los puertorriqueños tardan en celebrar esa victoria ya que no se espera que el proyecto de ley sea aprobado por un Senado que se interrumpe pronto y los republicanos que se han opuesto durante mucho tiempo a la estadidad puertorriqueña. Los republicanos se oponen al proyecto de ley actual porque no ofrece la opción de votar para mantener el estatus quo.